Y que... No sé, esto de que no te avise de la convocatoria O bueno, si te avisa, pero no te obliga a meterte En la convocatoria, eso es un poco raro Es un poco raro y no me he cambiado la convocatoria Entonces tenemos 5 centrales, que no sé qué pasa siempre Que el juego El juego de por sí, siempre convoca 5 centrales No sé para qué viene tan cool Pero bueno, tenemos 5 centrales, he puesto a uno de los medios centros Defensivos que saque, y poco más Nuestro 11 de la selección holandesa Es este, con suerte en portería Tanfries, Van Dijk, De Ligt, Malasia Mediobra, Kuhnmeiners, De Jong Van de Beek, arriba Berwin, Manning Y Depay, de aquí pues tenemos Dos jugadores en nuestro Real Madrid, que son Frenkie De Jong Y Virgil van Dijk, también Van Dijk, llegará la próxima temporada Jugadores destacados Pues hombre, arriba estamos bien, no somos top mundiales Pero estamos bastante bien, creo que sí Van de Beek en el medio también está muy bien, pareja de centrales top mundial Eso sí, De Jong también top mundial Y después la portería Flojita, laterales Flojitos Medio centro defensivo, flojito Es lo peor que tenemos en el equipo Bueno, sobre todo portero, tío Un portero 82 de media No me da mucha confianza Pero es el mejor portero holandés que hay Estos son los suplentes Con Bislow la portería CT, De Brigg, Rekic y De Nuiyer Medio para Ake Que es central Lo que está en el medio Porque hay cinco centrales Y había que apañar esto de alguna forma Por medio para Ake, Rosario y Till Arriba Stengs, Justin Kluivert y Danjuma Groenebel Esto es lo que tenemos con la selección bandesa ¿Qué podemos hacer con esto? Pues a ver Va a depender mucho de los rivales que tengamos Pero yo creo que a semifinales a lo mejor A semifinales podemos llegar Yo creo que sí Bueno, habéis visto por aquí Eh, sí Luka Yubic se ha llevado el premio a jugador del mes de mayo En la liga Parece coñal Pero no lo es, eh No es coña, eh Es real Es real Conmigo no marcaba goles Y con el Barça se ha llevado el premio a jugador del mes En fin, ya veremos qué hacemos Con Luka Yubic Lo que sé Es que ahora Pues tenemos una Eurocopa por delante Como siempre Vamos a ver los grupos Hacemos ahí unas pequeñas predicciones Y le damos Nuestro grupo Bueno Ahora hablaremos del grupo Ahora hablaremos del grupo Pero yo creo que podemos pasar Tiene demasiados problemas No sé si como primero Habrá que verlo Pero pasar Deberíamos No, no estoy aquí quieto, ¿vale? Estoy esperando a que cargue Vale, estoy esperando a que cargue Le he dado Está cargando Tarda Vale Ya se ha disfrutado La primera jornada Del grupo A y del grupo B, ¿vale? Pero bueno, así tampoco creo que vaya a cambiar mucho mi predicción Bélgica, Francia Rusia y República de Irlanda Es bastante evidente que van a pasar Bélgica y Francia Se han ganado sus dos primeros partidos Y bueno, pues ¿Quién va a pasar primero, no? Pues mira, Bélgica, Francia Bélgica como local Vamos a apostar por Bélgica Pero vamos, dos selecciones de muy buen nivel Alemania, Suecia, Austria y Escocia Alemania ha ganado a Escocia Suecia ha ganado a Austria Y yo creo que van a ser las dos primeras Alemania como primera Y Suecia como segunda clasificada No hay muchas dudas aquí Grupo C Para Holanda, Inglaterra, Rumanía y Polonia El nuestro Creo que podemos pasar como primeros Además el partido contra Inglaterra Lo tenemos nosotros como locales Así que creo que podemos pasar como primeros Y después Inglaterra claramente en segunda posición De hecho puede que Inglaterra nos gane Y pase como primera Y por último tenemos el grupo D Con Italia, España, Portugal E Irlanda del Norte Pues a ver A ver Pues yo creo que Ojo Es el grupo más duro de lejos ¿Qué puede pasar en este grupo? Yo creo que España va a pasar Y creo que va a pasar Portugal ¿En qué orden? Diría que Portugal como primera Es que Portugal es una selección bastante potente Portugal parece que no Pero tiene muchos jóvenes talentos Y se convierte en una selección muy potente Yo creo que va a pasar Portugal como primera Y España en segunda posición de ese grupo Bueno, pues eso es lo que tenemos De esta Eurocopa No hay mucho más ¿Pasar los terceros? Pues no, o sea Son cuatro grupos Todos los primeros de cada grupo Son ocho selecciones Ocho selecciones Dan para hacer unos cuartos de final Así que diría que no Que no ha pasado ningún tercero Vale, pues todo esto visto Tenemos el primer partido contra Rumanía No podemos fallar, ¿vale? No podemos fallar, ¿sabes? El primer partido contra Rumanía Y ganamos con Van de Bebe Con Depay Y con Calvin Steins 3 a 0 Victoria Y los tres primeros puntos En esta fase de grupos ¿Y la Terra qué? Pues si la Terra Es Palma contra Polonia Vale, pues esto Nos deja vía libre Para acabar primeros Perdón Primer partido de la Eurocopa Matáis el Ix Se lesiona tres meses Es una broma, tío Pregunta seria ¿Es una broma? ¿Esto es una broma, tío? Porque a mí no me hace gracia Porque a mí no me hace gracia Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Jugador recuperado Esto del Madrid, entiendo Lo de Asil Del Madrid Porque no tengo más jugadores Olandes Se lesionados Vaya tela Lo de Lo de Matáis el Ix Que lo perdemos Para el resto de la Eurocopa Se lesionaron tres meses Y ya no solo para la Eurocopa Lo perdemos también para el Madrid Otro huevo, tío Bueno, segundo partido Segunda jornada Contra Polonia Y ganamos 1-2 Ganamos 1-2 a Polonia Claro que sí Y ganamos con goles de De Pai Y de Berwi Bendarek Ha quedado para Polonia Pero no ha sido suficiente Dos victorias en dos partidos Y ha pasado lo que Era más probable que pasase Que la Terracana sea Rumanía Y que lleguemos a la última jornada Con ventaja, evidentemente Pero con la posibilidad De quedar fuera Tenemos la posibilidad De quedar fuera Si hubiese empatado Inglaterra Nos habríamos clasificado ya Pero en eso sí Tenemos la posibilidad De quedar fuera Porque Inglaterra Puede sumar 6 puntos Y porque Polonia Puede sumar 6 puntos Igual que nosotros Hemos acabado la temporada Voy a hacer este entrenamiento Y vamos a ver El cambio de temporada ahora Bueno, cortar el cambio de temporada Evidentemente Y a ver esa última jornada Porque es lo que digo A ver, un empate nos clasifica Pero tenemos que empatar Tengo que empatar Porque si no empatamos El día Bueno, aquí recuperamos Muchos jugadores Buen trabajo No sé qué No me voy a detestar No, ni me coño No me voy a detestar No va a pasar nada raro ¿Verdad? No, no va a pasar nada raro Así que nada Cambiamos de temporada Portugal gana España Se cumple mis predicciones Y nos vemos ahora En la sexta Ya estamos en la nueva temporada Ya he hecho el entrenamiento Y bueno pues Vamos a continuar Porque nos queda un partido Nos queda el partido De Inglaterra Vale Es el tercero La tercera jornada Y bueno pues El partido que nos puede dejar fuera Lo que nos puede clasificar Hay tres opciones O clasificarnos primeros O ser segundas O quedar fuera De la Eurocopa ¿No? Que podría ocurrir A pesar de haber ganado Los dos anteriores partidos Y que podemos quedar fuera Porque si no me equivoco Va por la diferencia de goles general Y no la particular Si fuese por la particular No puedo quedar por debajo de Polonia Pero si va por la general Creo que va por la general Polonia me puede superar La clasificación Sería complicado Porque tendría que perder yo Golear Polonia Me cortaron la diferencia de goles Que ahora mismo Según lo tenemos Es complicado Difícil que quede fuera Pero todavía puede ocurrir Espero que no Evidentemente Espero que eso no ocurra Un empate nos clasificamos como primero Sería lo ideal Me he metido aquí A ver la diferencia de goles Precio Esto tarda la vida en cargar Es que no sé si me ha merecido la pena Entrar aquí Para ver solo la diferencia de goles Gracias Nosotros ahora mismo Estamos en más cuatro Y la Tierra en uno Polonia en cero Bien Es casi imposible que quedemos Ahora bien Vamos contra Inglaterra Es el momento de rotar Es el momento de sacar A los suplentes Los titulares están cansados Y ahora vienen las eliminatorias Es el momento de sacar A los suplentes Sí Sí Porque si no Los titulares van a llegar Cansados a partir de cuartos Y Prefiero perder aquí Perdemos aquí Gana Polonia Y Seguramente hemos acabado Segundos Por sacar a los suplentes Es bastante probable Que así sea Oye pues hemos acabado Primeros Pues perfecto Perfecto ¿Veis? No va por la diferencia De goles particulares Si fuese por la particular Inglaterra habría quedado por encima Y no ha sido así Así que Bien Hostia es el tema del presupuesto Tío El tema del presupuesto No ha habido fallos de momento 1.800 Creo que nos han quitado el presupuesto Pero bueno Me da igual Me da igual Me da igual Que me hayan quitado el presupuesto Tampoco Que me nos va a hacer falta Vale Pues eso visto Todo eso visto Vamos a continuar pues El equipo titular ha descansado Hemos perdido el partido Pero igualmente hemos pasado primeros Así que ha salido Bastante bien la jugada Y ya tenemos rival Es Portugal Es la selección portuguesa Joder madre mía Los tiempos de carga Hoy Los tiempos de carga Van a estar graciosos Van a estar muy muy graciosos Los tiempos de carga hoy Maravilloso Bueno Eso ha jugado el primer partido De cuartos incluso Bueno el grupo A Bélgica por delante de Francia Han empatado su partido Y Bélgica pues Tenía una distancia de goles Aquí Alemania y Suecia Holanda y Inglaterra Italia-Portugal Queda fuera España Queda fuera España Yo había apostado Porque Italia quedaba fuera Y al final Italia Ha ganado los tres partidos Ha ganado Portugal Y ha ganado España Queda fuera España Italia Como líder Ha pasado Y Portugal como segunda Vale Los duelos son tal que así Bélgica contra la segunda de aquí Que es Suecia Francia-Alemania Alemania-Francia Creo que Alemania Parte como local Nosotros contra Portugal E Italia contra Inglaterra Efectivamente Así ha sido Y de momento Bélgica ha ganado Suecia Nosotros nos enfrentamos A la selección portuguesa Reeditando la final De la Nations League De 2019 Puede Si no Después Alemania-Francia A ver En el mío Creo que va a ganar Portugal Después en Alemania-Francia Creo que Francia puede eliminar a Alemania Y por último El Italia-Illaterra Viendo el rendimiento Que ha dado Italia Creo que Italia va a superar A la selección inglesa Hay oferta por Ardemañi Y es que ahora mismo No sé ni quién es Ardemañi Ni sé si tengo espacio en plantilla Ni sé nada Aquí no es Ardemañi Esto es el Reyes de Buffon Bueno, si se lo quiere llevar En la Operona O el equipo que sea Que se lo lleva Ya veis A pesar de haber dado descanso antes De Brijca está cansado De Brijca es que no ha descansado Pero Bandai sí Bandai sí había descansado Y sigue estando cansado Por este partido Por eso He visto que era bastante necesario Que pueda ser los suplentes antes Y ahora pues No sé si está Portugal No me voy a sorprender mucho Yo creo que Yo creo que era lo que iba a ocurrir Creo que la selección portuguesa Está muy fuerte Y me parece lo normal Aunque estoy viendo el 11 Y el 11 tampoco El que me ha venido Ha sido Bernardo Silva Ha jugado Rafael Leao Y diría que Ronnie López En el lateral izquierdo Me sorprende que no haya jugado Yo Félix Y Geddes Sorprende bastante Después en el medio Bruno Fernández Con Jetson Fernández Quizás Yo diría que sí Y William Caraballo atrás Nuno Tavares Cancelo los laterales Rubén Díaz Y El otro no sé quién es Fernández Bueno un central llamado Fernández López en la portería Bueno una selección portuguesa Bastante reconocible Me ha faltado ya Félix de titular Pero bueno Era una selección bastante fuerte Y nos ha dejado fuera Nos ha dejado fuera Yo creo que A ver Teníamos equipo para Para cuartos Quizás para semifinales Si nos hubiese tocado Otra selección Si nos hubiese tocado Inglaterra por ejemplo Yo creo que habríamos eliminado Inglaterra Si nos hubiese tocado Suecia Habríamos eliminado a Suecia Pero nos ha tocado Portugal Que es una de las selecciones Más potentes De hecho es probable Que Portugal gane la Eurocopa O que llegue a la final O algo de eso Bueno de momento De momento Bueno ya sabéis Como hacemos estos Estos episodios ¿No? El episodio va a durar Pues hasta que acabe la Eurocopa Veamos quién gana Cláusula de 5 millones De Greenwood Casi Pero casi Casi total Vanán 8 semanas fuera ¿Qué pasa con las lesiones De los centrales tío? Belix me ha llegado lesionado Porque se ha lesionado Con nosotros en la Eurocopa Y ahora Vanán 8 semanas fuera tío Y Greenwood Con más de 30 millones de valor Que quiere pagarle al H Una cláusula de 5 Claro Me parece lógico Que quiera pagarla Pero no va a ser caso No vamos a permitir Que eso suceda Vamos a renovar A mismo Greenwood Y vamos a continuar Los días necesarios Hasta que acabe La Eurocopa Aquí ¿A quién pierdo a un jugador? Bueno, ¿a quién pierdo? Al Saldi puede ser Que se haya ido cedido Tiene toda la pinta No sé qué jugador Entrenar tío No Vamos a entrenar A Juan Marcos Portero Que están en filial O podría repetir Entrenamiento A alguno de los jugadores Que hay ahí Como es el caso De Nassana De igual De igual Tampoco vamos a hacer Muchos entrenamientos Ahora Ahora mismo Solo quiero avanzar Unos cuantos días Y solucionar esto He guardado la partida Para renovar a Greenwood Y me he metido En los entrenamientos ¿Por qué? Porque se me ha ido Se me ha ido Sin mes Vale Menudo de plantilla Hay que renovar Todos estos que tienen Un año de contrato Bueno, todos los que me interesan No voy a renovar a Cavani Yo voy a renovar a Fidalgo Estos jugadores que se vayan ya Tío No sé si hay algún jugador Más que quiera largar de aquí Walter Benitez también Lo quiero largar Y no hay forma Vale, Gringo Bueno, mira Gringo además Que actualmente Tiene un año de contrato Así que perfecto El momento perfecto Para renovar este juego Ahora bien El problema va a ser el sueldo Como siempre El sueldo me lo voy a tener que inventar Porque este jugador Tiene el sueldo De cuando llegó Con 60 de media Y ahora tiene 83 Y 30 millones de valor No sé cuánto tengo que pagar Aviso Quizá me toque repetir Aviso ¿Clausula de 100 millones quizá? No, no Tanto no Tanto no Pero si una clausula de 70 Y es una clausula Interesante Bastante interesante Para este jugador Que tenía ahora mismo Una clausula de 5 millones Sueldo Me parece 100.000 100.000 ¿Te parece bien? Es una oferta justa ¿Me estoy pagando de más? No lo sé No sé si lo estoy pagando de más Si lo estoy pagando de menos No tengo ni idea Lo que sé es que Todos estos jugadores Los tengo que renovar Porque yo no puedo volver A ceder a mi inicio Si solo tengo el año de contrato Porque entonces tenemos un problema Lo mismo con Rodrigo Con Cubo Y con todos estos dos jugadores Que tenemos intención de ceder ¿No? Ya lo iremos viendo en el Próximo directo Desde aquí ahora mismo ¿Qué voy a hacer? Pues Voy a avanzar una semana Voy a avanzar una semana Yo creo que Es posible que con esta semana Que avance Ya tengamos Finalistas O tengamos ya el campeón Incluso Y ahora iremos viendo Todas las rondas Voy a parar aquí Bueno, he parado el día 12 Tampoco Joder He parado en el 11 Y he llegado hasta el 13 ¿Cómo es esto, tío? Nos hemos saltado aquí los días Como nos ha dado la gana Me gustaría hacer una predicción De las seis finales Pero creo que no va a ser posible Porque es probable Que ya se haya jugado Estoy esperando a que cargue esto Vale, tenemos ya Incluso los finalistas Pues ha pasado Francia Y ha pasado Inglaterra En penaltis Comprendente Bueno, pues A ver He acertado 3 de 4 Menos la de Italia Porque yo he apostado por Portugal ¿Seis finales? Pues el Kika-Portugal Y Francia-Laterra Ha pasado Portugal El 6 de Portugal Estaban muy fuertes Portugal y Francia Sí, habría apostado por estas Claramente Claramente Y la final Pues creo que no se ha disputado todavía Es un Portugal-Francia Y viendo cómo está la selección portuguesa No me extrañaría nada que ganasen ¿Hay fecha? ¿No ha parecido el 14? Bueno, hay que esperar a que cargue otra vez Tío, que asco Que tarda en cargar, tío Es una locura esto De verdad, tío Fútbol Manager tiene 300.000 ligas Y carga más rápido El 14 de Julio Vale Avanzamos hasta el 15 Y vamos a ver Quien gana la Eurocopa Quien es campeón de Europa Yo he apostado por Portugal Y lo voy a ver aquí en las noticias Que supongo que estará Supongo que estará Francia Pues Francia ha sido campeón de Europa ¿No? Francia se impone a sus rivales Sí, ¿no? Hola Sí, Francia gana el campeonato europeo Pues ahí está La selección francesa al final ha ganado a Portugal Nosotros hemos perdido contra la finalista a Portugal Una selección bastante potente Que ha eliminado después también a Bélgica Y por otro lado tenemos que Brasil gana la Copa América Brasil gana la Copa América Francia gana la Eurocopa Y todos contentos con esto Dejamos el episodio de hoy Hay interés por Mool Hay algo que me interese de verdad Podemos ver en el directo eso Mejor en el directo Castillo cedido Oferta de excesión por Gringo Eso lo veremos ya en el directo Este episodio lo vamos a dejar por aquí Es un episodio más corto Porque ya sabéis que los episodios estos Y si no llega la final ya a juego Realmente pues se queda un episodio bastante más corto Como es el caso Y bueno pues eso es lo que ha pasado en el día De hoy con Holanda Hemos llegado a cuartos de final Hemos hecho creo una buena fase de grupos Solo hemos perdido la última jornada Y por ahí con los suplentes Yo creo que con los titulares Habríamos ganado Inglaterra Y después al final ya es un poco de suerte Nos ha tocado en Portugal Si nos hubiese tocado Inglaterra Creo que habríamos pasado Si nos hubiese tocado Suecia Habríamos pasado seguramente De cuartos de final Habríamos llegado al menos hasta a 7 finales Pero nos ha tocado Portugal Portugal nos ha eliminado Y con eso tenemos por finalizado este episodio Y esta Eurocopa 2024 Con la selección holandesa ¿Cambiaremos de selección? No lo sé No lo sé Puede ser que vaya la selección holandesa Puede ser que busquemos otro reto Otra selección más potente O más potente en todas las posiciones Porque Holanda tiene varios jugadores así bastante destacados Pero no tiene un bloque bien formado De grandísimos jugadores En fin Veremos que ocurre en el futuro Ya veremos que cogemos Súperselección ok Y lo que está claro es que el siguiente episodio Será directo Será el comienzo de la sexta temporada De modo carrera con el Madrid Ojo Ojo A lo que es hoy Nos vemos en el próximo episodio Gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!